Bienvenidos a este nuevo contacto internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa. En esta oportunidad conversaremos desde Atlanta, Estados Unidos, con Natalia Jaramillo. Natalia es profesora de estudios interdisciplinarios, es además autora de Inmigración en Desafío de la Educación y co-redactora de Epistemología de la Ignorancia en Educación. Sus trabajos, sus conferencias se han extendido por todo el mundo, entre otros países donde ha estado, España, Finlandia, Turquía, Grecia y Portugal. Sus trabajos han sido traducidos al español, portugués, griego y turco. Actualmente es profesora de la Universidad Kenoso de Atlanta. Bienvenida, Natalia, a este contacto internacional. Muchas gracias. Natalia, tú has trabajado el tema de los inmigrantes en los últimos años, así como el tema de género. Desde esa perspectiva, ¿cuál es el mayor desafío que tienen los sistemas educativos en la región? Bueno, yo creo que el movimiento de personas globales nos presenta como una situación que tenemos que examinar las razones, el por qué el inmigrante se está yendo a sus países natales, y el conflicto que después surge cuando entran a nuevos espacios. Específicamente, hablando del contexto estadounidense, tenemos que reconocer que las políticas y las pólizas económicas neoliberales han destruido varios contextos en los cuales la gente trabajadora, las poblaciones indígenas, la gente de más bajos recursos, ahora no tienen oportunidades para desarrollar trabajo sostenible, para poder mantener sus comunidades. Ese es el empuje que trae la inmigración a diferentes contextos. Podemos examinar el contexto de Centroamérica, que ahora aquí en los Estados Unidos es algo muy grande, que está recibiendo mucha atención por las madres y padres de familia que están mandando a sus jóvenes solos para cruzar la frontera. Pero tenemos que examinar que América Latina es una región de mucho conflicto. Es una región que ha sido muy afectada por las políticas neoliberales, por el imperio, por lo que el sociólogo peruano Aníbal Quijano llama el patrón de poder. Entonces, todo este atorno crea unos desafíos y unos retos muy importantes para la educación, y es a través de examinar esas prácticas económicas y después unirlas con las prácticas subjetivas que están formando las identidades de nuestras comunidades, que verdaderamente tenemos que empezar a repensar y transformar los sistemas educativos para llegar a las necesidades de nuestras comunidades que son impactadas por estas relaciones transnacionales y relaciones históricas, relaciones coloniales. ¿Los hijos de los inmigrantes van a las mismas escuelas de los nacionales norteamericanos o van a las escuelas de segunda o tercera? Van a las mismas escuelas, pero lo que encontramos aquí es un contexto de mucha separación. Uno puede llegar a varios desiguales en Estados Unidos y encontrarse en una comunidad donde la mayoría son inmigrantes y prácticamente la minoría son los estadounidenses. Entonces, entramos, es otro de los desafíos de la educación, porque lo que está pasando es que tenemos nuestras comunidades que se encuentran justamente completamente separados. Entonces, no tenemos esa integración, no tenemos la comunicación a través de diferentes comunidades y eso nos limita, nos limita demasiado porque después no se desarrolla la comprensión que se necesita para entender la experiencia del otro. No podemos llegar a lo que Catherine Walsh, por ejemplo, llama la interculturalidad, porque estamos en estos sistemas completamente secretados. ¿Tu experiencia que te indica son más las mujeres inmigrantes o los hombres inmigrantes? ¿Los niños que llegan de familias inmigrantes son más mujeres o hombres? Yo creo que es igual entre mujeres y hombres, pues yo nunca he visto una diferencia a través de género en esa manera. Y creo que representan comunidades muy similares, de contextos muy similares en los países natales de donde están viniendo. Pero a través de las relaciones de género yo no he visto una diferencia muy grande sobre la población que está entrando a los Estados Unidos. ¿Son formados los profesores de manera diferenciada para trabajar en escuelas con alto nivel de inmigrantes o reciben la misma formación clásica de una escuela que atiende solo población nacional? Pues creo que estamos hablando de un educador, un docente, que es muy igual a los docentes a nivel mundial. Estamos hablando de sistemas educativos que forman el docente a través de una epistemología, un conocimiento, un concepto de lo que constituye la población normal, la calidad de la educación. Entonces los educadores en gran parte no se están formando con diferentes habilidades, diferentes capacidades. La formalización de los, bueno, la educación de los docentes es entre un marco justificamente eurocéntrico del oeste que reproduce ideologías y reproduce el privilegio. Y en nuestras comunidades, por todo el país, encontramos ese conflicto muy fuerte. Están enganchados en el individualismo, en la subjetividad neoliberal, y eso no nos permite como educadores entrar en un diálogo con nuestras comunidades, de ver el otro de una manera mucho más humana, de considerar el contexto, las relaciones sociales que han dado este conflicto educativo. Sí, no, entonces, y lo hablo de ello en una manera muy general. Esto no significa que es el caso en todas las comunidades o en todos los contextos, pero generalmente estamos hablando de un sistema educativo que no ha cambiado, que no se ha transformado para repensar cuál es el objetivo de la educación, sea inmigrante o no el alumno, cuál es la visión de nuestra sociedad. Hablamos de la democracia, pero verdaderamente no detallamos eso que significa. Estamos como actuando de una manera automáticamente, los conceptos son muy internos y son muy profundos sobre el capitalismo neoliberal y la subjetividad. Entonces, es muy difícil transcender y transformar esas jerarquías sociales que reproducen el racismo, reproducen el sexismo, reproducen una visión muy unitaria sobre el conocimiento y sobre lo que significa la educación. Y dado eso, encontramos situaciones en las que los alumnos no se conectan a la educación. Entonces, empezamos a ver la exclusión, empezamos a ver la falta de desarrollar una identidad. Vemos la falta de los alumnos desarrollar su voz, su subjetividad. Entonces, entra en un contexto educativo súper complejo. ¿A eso te refieres en tu texto sobre el desafío de la ignorancia en la educación, la epistemología, la ignorancia? ¿Es eso? Es parte de eso. En ese texto específicamente yo hablé del laberinto de la ignorancia. Y hablé del laberinto de la ignorancia a través de tres o cuatro ejes. Políticamente, epistemológicamente, etc. Se trata de solamente, y utilizo el concepto de la ignorancia, no completamente negativo, porque a veces lo que no sabemos son esos espacios que verdaderamente podemos desarrollar para llegar a la transformación social. Entonces, se trata de examinar la manera en que estamos enganchados en unas epistemologías dominantes. Y eso representa una ignorancia. Representa una ignorancia al otro, a diferentes maneras de pensar, a diferentes maneras de vivir. Y otros conceptos y otras ideas que verdaderamente nos pueden servir como guías para salir, para encender este momento que estamos viviendo ahora, lo cual yo llamo el capitalismo neoliberal neocolonial. Sin embargo, ahí pareciera una carrera enorme por cosas nuevas que también nos ha hecho olvidar algunos logros del pasado. Es como ignorar todos nuestros éxitos, sobre todo en el caso de educación, en la defensa de la educación como derecho humano fundamental, la educación pública en este caso. Para ti, si nos atreviéramos a soñar, Natalia, y te pidiéramos pensar tres grandes ideas fuerza para transformar los sistemas educativos de la región, tú como asesora de los decisores de los ministerios de educación de la región, atreviéndonos a soñar, ¿cuáles serían esas tres ideas fuerza para transformar profundamente nuestros sistemas educativos? Bueno, yo soy y estoy yo muy bien, pero la visión verdaderamente la tengo en América Latina, la tengo en los movimientos revolucionarios y los movimientos sociales de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, de la recuperación de otros conceptos y otras ideas que nos apuntan una visión trascendental fuera del capitalismo neoliberal. Entonces, para mí, si yo pudiera, si yo pudiera, en América Latina, en Bolivia, por ejemplo, hablando, problematizando el concepto del buen vivir, examinando la manera en que la educación verdaderamente puede llegar hacia el bien común, hacia el conocimiento plural, hacia el respeto al otro, las diferencias lingüísticas, culturales, la justicia de género, la justicia económica, la justicia de la naturaleza, la justicia entre las generaciones, generaciones, aquí no, es que es un discurso que no existe en Estados Unidos, no pensamos, no pensamos sobre qué le vamos a dejar a las generaciones que nos van a seguir. Todo el discurso de la justicia en este contexto se trata de los derechos individuales, los derechos del libre mercado. No se habla de una visión trascendental. Entonces, para mí, eso es lo más concreto. Es tener, poder articular una visión, poder hablar de otros conceptos que nos lleguen a, o que nos puedan servir como guías para empezar a construir un sistema educativo y una sociedad con diferentes valores, con diferentes compromisos éticos para poder desarrollar la creatividad de nuestros alumnos, las capacidades y las habilidades para ellos de claramente atender a los problemas y a los conflictos reales que estamos viviendo en el día de hoy, para que sí le dejemos algo a las generaciones que nos van a seguir. Entonces, para mí, mi imagen, mi visión, mi esperanza es que se logre, que se logre mucho de los esfuerzos que estamos viendo en América Latina, en diferentes países en América Latina y que en tiempo podamos concretar esas experiencias para verdaderamente tener un modelo alternativo de la educación para la humanización y para la justicia de diferentes niveles, es decir, y movernos más allá, empezar a construir una sociedad fuera del capital. ¿Sigue siendo la escuela un lugar de esperanza para los pobres y escudidos de siempre? Claro que sí, la escuela es uno de los espacios, aún todos los cambios que están ocurriendo, aún la privatización de la educación, aún de todos los desafíos que tenemos presentes, la educación continúa a ser un espacio todavía público y un espacio de esperanza donde podemos intervenir. Es que al final del día, y estamos viendo esto en muchos casos, en el país, por ejemplo, hemos tenido diferentes ciudades, hasta diferentes estados que ya no permiten las normas estandarizadas o las evaluaciones estandarizadas en sus sistemas escolares, porque se han dado cuenta que muchas de estas políticas educativas que hemos visto durante los últimos 10, 15 años, no tienen el interés de la sociedad, no tienen el interés del desarrollo del alumno, no tienen el interés de las comunidades actuales en mente, sino que es a través de una lógica capitalista. Entonces, muchas comunidades se están dando cuenta de esto y le están poniendo paro. Entonces, eso representa que la educación siempre es un terreno donde puede existir la voz, donde se puede batallar, donde se puede cambiar y se puede transformar. Y en materia de igualdad de género, ¿cuáles son las tareas pendientes de nuestros sistemas educativos? Es una pregunta muy interesante. Aquí en esta universidad, por ejemplo, estamos enfrentando una organización que se llama Derechos del Hombre. Y eso está bien, ¿verdad? Porque vemos cómo el hombre en nuestra sociedad, y especialmente hombres de etnias, minorías, han sido impactados y afectados por la falta de trabajo en las comunidades. Encontramos ahora más hombres en la cárcel que en la universidad, comunidades sin hombres presentes. Entonces, tenemos una gran necesidad de examinar lo que está ocurriendo con el hombre en nuestra sociedad. Pero, interesantemente, vemos cómo el discurso cambia. Entonces, se oye de la necesidad del hombre, pero se habla de que es la mujer o el feminismo que está oprimiendo el hombre. Entonces, y eso lo hemos hablado inclusive en Venezuela, creo que varias veces, ¿no? Y he tenido conversaciones con jóvenes en Venezuela, en diferentes países de América Latina, ahora aquí en Estados Unidos, donde verdaderamente piensan que es la mujer que está oprimiendo el hombre, pero el feminismo está oprimiendo el hombre. Pero, tomamos lo que habló Freire, que el propósito de la liberación no es para que el oprimido se convierta en el opresor. Entonces, es muy importante, yo creo, yo me considero una feminista, y son mis políticas de siempre aportar. El feminismo no se trata de las mujeres que es tomar el poder sobre el hombre y tampoco en los sistemas. Estamos hablando de una sociedad en la cual estos antagonismos se están reproduciendo. Entonces, ¿cómo es que juntos podemos ponerle atención a esas diferencias de género en diferentes niveles escolares y en diferentes regiones del mundo? Porque hablar de género en Estados Unidos es muy diferente que hablar de género, por ejemplo, en varios países de África, donde vemos históricamente la exclusión, o en diferentes partes del mundo, donde vemos históricamente la exclusión de las niñas a los sistemas educativos. Hay diferentes necesidades. Entonces, depende. Pero yo creo que sigue siendo un eje muy importante para tener centralmente nuestros conceptos y nuestros esfuerzos para transformar la educación y que tenemos que recuperar. Tenemos que recuperar el discurso de género y lo tenemos que transformar. Tiene que representar esa justicia entre género que se habla, por ejemplo, en la pedagogía del buen vivir o en el concepto de buen vivir. Se trata de respetarnos ambos. Natalia, para ir cerrando este primer contacto internacional, nos gustaría que le dirigieras un mensaje a los maestros, a las maestras, a los profesores y profesoras venezolanos y venezolanas que en sus aulas, en sus centros educativos, con las comunidades, con sus estudiantes, que están aprovechando el tema de la calidad educativa como una oportunidad para avanzar en repensar nuestro sistema educativo para seguirlo transformando. ¿Cuál es tu mensaje para ello, Natalia? Bueno, yo quiero mucho a Venezuela, quiero mucho a los maestros y a las maestras y a los alumnos. Y siempre tengo mi solidaridad con Venezuela y con los esfuerzos que están tomando. pero creo que en repensar la calidad educativa tenemos que estar conscientes de que es un concepto ideológico, que es un concepto político, es un concepto histórico y es informado históricamente y socialmente. Entonces, a través de eso tenemos que demostrar nuestro compromiso. ¿Calidad para quién? ¿Calidad para qué? ¿Calidad para qué tipo de sociedad? Y eso es muy importante porque creo que los mecanismos que vamos a desarrollar o utilizar para evaluar la calidad tienen que referirse a una visión de otro mundo. Entonces, es muy importante recuperar el concepto de la calidad de la educación y estar muy claro sobre cuáles son las filosofías, las ideas y los conceptos que nos guían para debatir lo que significa la calidad educativa. Tener muy presentes las realidades concretas de nuestras comunidades, tener presentes las diferentes culturas y las diferentes epistemologías que encontramos en nuestras comunidades y presentarles con la oportunidad para poder desarrollar esos otros conocimientos. Y tener en cuenta que la calidad es multidimensional. Entonces, podemos hablar de competencias, habilidades, pero también tenemos que hablar de una sociedad mucho más amplia y un conocimiento mucho más amplio. Entonces, a través de eso, ojalá tengan la oportunidad de concretar lo que significa la calidad educativa, para qué tipo de sociedad, para cuáles objetivos y cuáles son las diferentes dimensiones que van a construir esa calidad educativa y cómo nos vamos a formar nosotros como docentes para poder cumplir con ese reto. Conversamos hoy desde Atlanta, Estados Unidos con Natalia Jaramillo, docente, investigadora del área de género, del área cultural. Gracias Natalia por este contacto internacional, por tus opiniones en el marco del debate por la calidad educativa. Muchas gracias, Luis. Bueno, han destruido varios contextos en los cuales la gente trabajadora, las poblaciones indígenas, la gente de más bajos recursos, ahora no tienen oportunidades para desarrollar trabajo sostenible para poder mantener sus comunidades. Ese es el empuje que trae la inmigración a diferentes contextos. Podemos examinar el contexto de Centroamérica que ahora aquí en los Estados Unidos es algo muy grande que está recibiendo mucha atención por las madres y padres de familia que están mandando a sus jóvenes para desarrollar con la calidad educativa. Bienvenidos a este nuevo contacto internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa. En esta oportunidad conversaremos desde Atlanta, Estados Unidos con Natalia Jaramillo. Natalia es profesora de estudios interdisciplinarios, es además autora de inmigración. Desde esa perspectiva, ¿cuál es el mayor desafío que tienen los sistemas educativos en la región? Bueno, yo creo que el movimiento de personas globales nos presenta como una situación que tenemos que examinar las razones, el por qué del inmigrante se está yendo en sus países natales y el conflicto que después surge cuando entran a nuevos espacios. Específicamente hablando del contexto estadounidense, tenemos que reconocer que las políticas y las pólizas económicas neoliberales han desostrado. Yo no es el desafío de la educación y corredactora de Epistemología de la Ignorancia en Educación. Sus trabajos, sus conferencias se han extendido por todo el mundo, entre otros países donde ha estado España, Finlandia, Turquía, Grecia y Portugal. Sus trabajos han sido traducidos al español, portugués, griego y turco. Actualmente es profesora de la Universidad Kenosho de Atlanta. Bienvenida Natalia a este contacto internacional. Muchas gracias. Natalia, tú has trabajado el tema de los inmigrantes en los últimos años, así como el tema de género. Solo para cruzar la frontera, pero tenemos que examinar que América Latina es una región de mucho conflicto. Es una región que ha sido muy afectada por las políticas neoliberales, por el imperio, por lo que el sociólogo peruano Aníbal Quijano llama el patrón de poder. Entonces, todo este atorno crea unos desafíos y unos retos muy importantes para la educación y es a través de examinar esas prácticas económicas y eso